Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de Tabac 28 de Le Labo. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y vamos a hablar de Tabac 28 de Le Labo. Esta es una fragancia que yo he conocido gracias a mi amigo Carlos Vega que vino a verme a mi tienda, a Nefertum Parfums en Madrid y estuvimos hablando, nos conocimos y me dijo, te he traído un regalo de Miami, de Miami o de Miami como lo queráis pronunciar que es este que se llama Tabac 28, esta es la fragancia que hacen única y exclusivamente en la tienda de Miami y se vende solo ahí, excepto épocas muy concretas del año en las que se pueden vender en otros sitios pero bueno, te la traigo como regalo. Entonces, desde aquí, para darle las gracias, dedicarle este vídeo a Carlos y a su familia que fue un placer conoceros. Dicho esto, ¿a qué huele esta fragancia de Le Labo? Le Labo es una marca que tiene, como he dicho, tiendas en muchos sitios y en cada tienda hacen su perfume que solo se vende en esa ciudad y en este caso, esta que es la fragancia de tabaco, para mí huele a... vamos a ver, a empezar, lo vamos a echar y para mí huele como entrar en una sala de fumadores de lujo. Me explico, como esto es de Miami, en Miami hay mucha gente cubana con la cultura del tabaco, pero el tabaco no de fumar cigarrillos, sino de los puros, de los habanos, de ese olor de los puros bien ricos que se pueden fumar en sitios concretos. Ya sé que en muchos sitios de Estados Unidos no se venden tabaco de Cuba pero todo el mundo sabe dónde se pueden encontrar. Entonces, total, que llegas a esa sala de fumadores y es una sala de lujo total, una sala rellena de maderas, la gente que está ahí es de un nivel sociocultural y económico brutal se están fumando un puro que es que da gloria bendita, olerlos como boom, pero como huele bien más una parte de cardamomo mientras te estás tomando un ron, pero un ron bueno, riquísimo y sales de ahí oliendo de... a tabaco, a ron, a madera, a cardamomo y hueles maravillosamente bien. O sea, esto es una fragancia de oler como los ángeles o sea, es una cosa loquísima. Esto no es una fragancia para todo el mundo es una fragancia, es para todos aquellos que os gusta el buen, buen tabaco no de pipa, no de cigarrillos, el tabaco, los puros, los puros habanos esa sensación de elegancia, humo, un poco de olor a ron, decadente, sexy, poder, grandeza es que es como... entonces, personalmente yo había leído de esta fragancia porque yo no la conocía, que era una bestia, que no sé qué, y no lo es no, 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 es una fragancia que proyecta alrededor de metro y medio es sorprendentemente ligera al principio, es decir, como de metro y medio hasta de aquí para acá, de un metro a un metro y medio, es como ligera pero ya dentro de tu área de influencia, ahí, amigos, ahí sí que es intensa y luego es una fragancia que es muy duradera no es muy gritona, pero sí es muy duradera o sea, dentro de un metro podemos estar hablando que puede estar durando 8 o 10 horas con toda la tranquilidad al final, el olor que queda en la piel es gustosísimo y da, pues es que qué gusto da oler a tabaco que huele tan rico en este caso, yo siempre prefiero el tabaco no fumado al tabaco que huele fumado, pero esto huele como al humo de los puros o sea, es como, y no el humo cuando ya, cuando te vas de la habitación y tres días después huele como a la habitación como el humo que se ha como medio quemado, ahumado, no sé, una sensación un poco rara no, 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 nada de eso es un humo vibrante, o sea, estás como, sigue fumando el olor en ti y huele súper rico para todos aquellos que nos gusta el olor a tabaco este es bastante aceptable, bastante agradable y no lo hueles y toses es un olor muy rico pero es de tabaco, ron, madera y especias o sea, boom qué cosa más rica pero qué cosa más rica y luego tiene un fondo que yo os lo voy a decir porque yo tampoco lo percibo tanto que es el palo santo o sea, el palo santo que le daría un olor mucho más dulce y todo para mí no es tan notorio como ese olor de tabaco con madera con lo que ya os he dicho ya 33 veces con lo cual, para mí es un perfume que es mucho más de día que de noche o más bien, para mí, es de día y dentro de día es de tarde o sea, es una fragancia que es perfecta para ponérsela por la tarde y es una fragancia que acompaña muy bien en cualquier sitio del mundo pero cuando sales a la calle con un calorazo espantoso es como, por Dios, qué horror pero por eso con el aire acondicionado con en el coche dejar una sensación de elegancia y de poder, de dinero porque esto no es un tabaco normal estos son unos puros habanos que son lo más grande con un ron que es lo más rico de ese que te tomas solo, ni mezclado, ni nada te lo tomas solo porque es que está de locos pues esa sensación de grandeza, de poder y de aquí estoy yo o sea, acabo de ganar el anillo de la NFL por bet número 6 me fumo un puro a esto o sea, en este caso yo creo que esto es a lo que debería oler Michael Jordan cada vez que gana una final de la NBA o sea, es una cosa loquísima, ¿no? además de la borrachera que debía tener pero eso es otro tema total perfumón perfumón creo que es una fragancia absolutamente unisex creo también que lo van a comprar mucho más los hombres que las mujeres y es un perfume muy especial no se encuentra en muchos sitios como digo, yo me esperaba que proyección fuera una barbaridad como he dicho, un metro y medio luego un metro y luego la sensación de quedarse cerquita de ti durante horas y horas y horas época del año, como digo, todo el año pero yo para los que estamos acostumbrados a más estaciones que solo el verano y la del tren sí que diría que es una fragancia mucho más de septiembre a junio donde empieza a hacer más fresco más sobre todo el olor de otoño huele muy rico y todo pero, como digo, en zonas como Miami que esto es mucho más calor mucho más todo sí que diría que con el aire acondicionado acompaña un montón llevarlo a cuerpo a chaqueta abierta con la camisa abierta a 40 grados esto es imponible o sea, esto es imponible por lo menos desde mi punto de vista ahora que huele bien súper bien que hay aire acondicionado en todas partes que lo hay esto llevarlo con aire acondicionado o si no, esto es la muerte en vida ¿se puede salir con esto de noche? sí pero es como ¿para qué quiero salir? si soy el tío más poderoso del mundo o sea, si voy es a un evento a mi sala de fumadores si voy es a un evento con mi familia voy a celebrar algo me fumo un puro o sea, esta es la sensación de los magnates con su puro y ese olor que lo deja todo impregnado esto y huele muy bien insisto ¿es para todo el mundo? no lo voy a decir otra vez ¿es para todo el mundo? no, no, no ahora pruébalo en tu piel y ves si es para ti o no ah, que no puedes porque es solo de Miami y solo lo pueden comprar muy pocas veces al año pues cuando se dé la oportunidad comprad una botella entre varios y probadla entre todos yo que sé pero mientras tanto pues nada yo voy a dar las gracias otra vez a Carlos por el perfume y quiero daros las gracias a todos por estar viendo esto y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Hueleme Mucho hasta pronto adiós adiós